Ayer era Ziggs, puede ser, ayer era Ziggs la última partida, yo creo que sí Era Ziggs top, ¿vale? En vez de la Poppy, yo lo dije, pero bueno, también la Poppy puede estar bien La última partida está ganada, hay un momento que vamos 1-9 en kills Los matamos a 3, es Free Nashor si nos paqueamos, pero bueno, queremos más En vez de irnos, nos intentamos matarlos y nos matan 2 para 5 porque tienen Zeri y Tristana Los personajes más rotos del parche Tío, personajes más rotos del parche Espero que V10 no le deje Tristana a Upset, o sea, a Upset de Zeri, perdón El viernes, V10 no le pude dejar a Upset, Zeri No, Zeri Upset, perdón, si no, van a perder, 100% O sea, ese personaje es el demonio Jugaste muy bien este split y eso me alegra, gracias a Leonel Bueno, gracias a todos, genial, pero apoyo, tiene un montón de mensajes, ha sido una locura La verdad, pero bueno Johan in game, no, lo de Johan no tiene sentido, gente Contexto, vais a ver, no tiene sentido lo que me ha enseñado a mí O sea, yo he jugado un montón solo queue, he mirado mil bots, he hecho todo lo que he podido Johan ha jugado 550 solo queues O sea, no sé si hay alguien más en la LEC que ha jugado tanto Vamos a ver Flaket, no sé, me da curiosidad Flaket Flaket tiene 600 Johan duerme poquísimo, te lo juro O sea, no tiene sentido O sea, se queda hasta las 4 de la mañana jugando todos los días Yo no puedo quedarme hasta las 4 de la mañana Por eso está todo el día con los ojos medio cerrados del sueño Hostia, racistada, ¿no? Xaquique es el que más Flaket, Crowni, Vladdy, Johan Yo soy el octavo que más ha jugado de toda la LEC Hostia, me sorprende el Johan el quinto No hace otra cosa que no sé jugar, te lo prometo Flaket 620 Ha jugado casi 4 veces más Flaket, Game of the Win Qué locura, ¿no? Me ha enseñado el zigstop Me dice un tío, zigstop TH3 Tío, el FaceTee todos los días me habla y me pone el dedo este O sea, es una letra coreana Que representa hacer esto, ¿sabéis? O sea, el dedo del medio Por eso ya estoy jugando mal el zigstop, eh Zigstop, level 1 Hay que intentar bloquear el free strike Hermana Flowman Hay que buscar a la peña, level 1 Por ejemplo, tiro una bomba aquí, ¿no? Una bomba picantora Ya, se están invadiando ¿Ves? Vale Güey, ya Tío, esto de que el tabulador esté cambiando ahora mismo Me da una rabia En serio, Riot Son imbéciles Vale, me va a hacer fecha aquí este tío Le voy a sacar mal a Flowman ¿Qué le sabe este tío? Básicamente tengo que aguantar, ¿vale? Ese es el objetivo O sea, no voy a ganar a este tío Tiene escudadora ni tiene un sustenimiento Solo necesito escalar Es Cayetano El cortico Mi objetivo, obviamente, es ganar la línea si puedo Pero no es tan complicado Solo que sea escalar y pillar Freelstrike y ya está Cosas así Que el personaje no tiene sentido el daño que tiene, ¿eh? Ya lo veréis Vale, entonces me he equivocado Si es un matchup el que no puedo ganar la línea, ¿vale? En vez de ir Scorch En vez de ir Scorch Vas con Gathering o Storm, ¿vale? En Rulers Si es un matchup el cual puede ganar la línea Te pones Scorch Pero contra Trynda no voy a poder ganar la línea Si es posible Vale Solo quiero escalar En serio, no quiero ganar más Y si pido o minio, pido o minio ¿Tiene TP? No, va, está jugando Fantas, mal Vale, pues me da sangre, no sé de quién Tengo que cambiar la pantalla de lado para que la cámara encajara en stream, tío Y la cámara, está la pantalla muy de lado No me gusta la pantalla Quiero pegar una bomba Obviamente Pues sí, a rezar la verdad Lo podría haber evitado Bueno, a ver, ya explica un poco No creo que he hecho una muy buena tonada Me la pruebo seguro Pero tampoco ha sido una locura Vale, perfecto Tengo TP Estoy por delante de minions Y ya está Y ya está Este pick lo que hace es aguantar la partida infinito No me gusta No tiene sentido Escalo de gratis Siempre luz en seco de primito Que hasta por los sub, por cierto Yo estoy alto por el chat De esta doble pantalla Estoy en setup Mucho Vale, la web no está en una situación Cómoda Pero ahora es momento de tirarle bombas a muerte Porque me ha quedado yo Que venga el talon a top Estaría bien Bueno, a ver Estoy viendo un montón de minions Pero es lo que hay Si me hace olin Quiero despertar a alguien Bueno, incluso puedo tirarle Oh, está muerto Se le dio la bomba Ya, ya Ya, ya, bro Ya, ya Estoy viendo como puedo Está muerto ¿En serio? Si lo mata O os sacáis aquí Ah, estoy muerto ¿Qué me sabes, tío? El talon ha empezado la partida Pinguendo el nexo Estoy diciendo FF ¿Sabéis? O sea, ya sabes de qué tipo va la tienda Uno se ha muerto El cinturina, tío Ha pasado por mi No sé Voy a romear Voy a ver si he putido una bomba A medio Espero que no frisee O que tenga la hidra O algo Va a frisear Bueno, ok Ok, está, ¿no? Ojo Visión Os lo he dicho Soy el bombas Siempre funciona Vale, la WIFE en top Está hiper jodida, eh Tenemos un problema aquí, eh Tío, mi WIFE está fatal Por favor Hay que ayudar a alguien No sé Por favor Que alguien me haga Por favor No, pero ¿veis? O sea, aunque esté jodida La puedo medio fantear, eh A base de bomba Le aplico el free strike Con la WZ Ya, pero ese tío No está balanceado, ¿no? Se están ganando tres WIFE Y está full de vida No, no O sea, esto no está mal Vale, ¿qué pasa? Esto es como un rumble Si la WIFE se queda mal Tiene la ulti y pusea Pero claro La gasta en medio para matar Entonces Ahora tengo los problemas No, no te voy a matar Eh, no hay R No hay R, Trinda No puede matar, eh Por la ulti y el flash Está muerto Pero Tiki ya tiene que se cure Está muerto, suelta Está muerto Debería estar muerto Si no lo mata Tenemos un problema Tienes flash Wait, what? No, no, no No es posible Ya, me vas a quitar la WIFE, ¿verdad? Estás tilteado Y es mi culpa Ah, es mi culpa también Que no la he matado Y por eso me quita toda la WIFE No pasa nada Mi pique es tan bella Lo veréis Voy por detrás Pero es que da igual Oh, no Están agujitos en bot Ojo Cayetano Ojo Cayetano, eh Criante Cayetano Criante Cayetano ¿Me sirve? Criante Me voy a encontrar el Que eco de cara, ¿verdad? Hostia, estoy muerto Estoy muerto Cien por cien Ya, esto Necesito que Rell haga algo ¿Rell tiene algo? Menos mal que Coggy tiene TP, eh Si no en top Ah, lo que ha hecho No sé ¿Rell no tiene nada? Vale, hemos cambiado de líneas A mi me renta Cambio de líneas No sé si a todo el tirado ¿Entendés? Aquí está Aquí Vale, está cuidando Ah, es un propio Y he perdido una placa en medio Ah, estoy jugando muy incómodo Tío Puto stream Es la posición de la pantalla Te lo juro Ojo en top Lo mata Tú, grande No creo que tenga que jugar, ¿no? Tío, vete al TP a top No sé si le hace mucha gracia a Kayetano O sea, al menos Esta es la lista Ahora Tu objetivo con Ziggs es En algún momento Ir tan medio Como estoy haciendo Simplemente Tocar a la peña Le corto el rico de tu tío Está botibrando el bot Devuelvo a cosas de rico 100% Uh, la bola del carb No te preocupes, tengo esto Ay, el Korki en top está bien, ¿no? Contra Trynda No, es que yo no estoy bien Oh, te le están diviando Pues está bien en top Es que puede llegar a la torre de medias En breves, con la W Si, Rel hace el combo aquí Va a tirar W, Kaisa Va a saltarme Rel Rel Bueno, mi Rel. ¿Ya salgo? La Carleta no lo siento mucho No, no, estoy jodiendo Una Carleta, una locura, vale, me voy a ir de medio Vamos a tirar a la torre de medias Si tiramos a torre de medias, Dios Eh, Kaisa está aquí ¿Se come la bomba? Se la come, se la come, se la come ¿Lo veis? Tengo un sexto sentido en este personaje del momento O sea, tengo un sexto sentido Como tirar las bombas, no sé Veo jugadas que... Te lo juro Me encanta este personaje Tengo un... Tengo un... Hearthate de bombas Mira Mira, se estaba hackeando aquí Vamos Ayer era Ziggs, por cierto En la última partida, eh Contra Cassante Que no faltaba P Tenían todo... Pero Kaisa me dijo No, 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 no No, no, no Hostia, me están viendo Si se hace el combo lo mato Está un poco loca mi Israel, eh El combo con Capaz No se puede jugar de partida Creo que Gigi, eh Mi tagline es malísimo Está titadísimo, perdón Inside Nadie gana a nadie Mi, mi, mi... Mi Jinx estaba feca en base No sé por qué Estar listo, por aquí Está listo, por aquí No está listo, por aquí ¿Tú va? Está listo, no muro Tienes 6 voids ¿Puedo parar? Aquí no puedo jugar, se ve bien En medio es muy complicado dar la bomba, se me acabo de dar Y no sé si me están flanqueando Si no, ahí está me viendo Corre amigo No vale, no, es que es una mierda esto La batida está perdida En plan Composición Tienen 2-3 en Silent, tienen 3 OP, Broken Champion, Static ¿Podemos ir? Tengo TP Pero no tengo ulti No, no tengo ulti No tengo ulti de ser Casi Pero aquí a poco ¿Dragón? ¿Este es el dragón? Está bien No, 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 daría a dragón Me tomo saltando Que venga, ¿no? Cuidado Que venga, este no se ha gastado peces No Soy Bomberman De peñón juega, se juega el Bomberman ese Tengo un don de las bombas Lo que pasa es que me siento, me quedo si me dan muchísimo O sea, es como que spamean muchas habilidades Todo el rato Es que todo el rato, tengo la Q cada 2 segundos Cada 3 segundos la tienes Cuesta 70 de maná En fin Voy a hacer Rabadon el tercer item Si, Rabadon está No tiene nada de idea Oh, si está en el nash Hostia, aquí no te ayuda Bueno, si es uno por uno, está mal No, para el caso Hola, pero ese tío No tiene nada de visión aquí Aún así más, pero al TP O sea, mi agente está en equipo Atrás del muro, se ha muerto Es raro, ¿no? ¿Verdad? No estoy leyendo el chat Pero es que no tengo que más leer el chat No sé que tabule De hecho, me da Debería de Ya, no sé Voy a jugar otra cuenta Solo que Estoy jugando sin ley La main No debería Buah, si hubiese ulti lo paro Esa es la culpa Ya está, está, pero ya se han dejado al nashor Oh, no, no lo han dejado Gol Ha tirado Gol Ha tirado a Zonya Se lo ha robado al otro tío Os lo he dicho Que el Bumberman es tope Toma aquí la Zeri Super low Y tranquila Naruto Bueno, hay que ir Va, hay que ir Hay que hacer No hay que hacer Tiene que trabajar Ni asoci No hay que hacer Oh, lo bueno más Dos Un De Te Tengo Rabadon en base ¿Me la puedo dejar el soul no? ¿Para qué decir? Es soul para nosotros Ya, debería de ir, ¿no? Es que quiero tirar toda la base One shoteo todas las torres, ¿eh? ¿Que lo dejen? Que lo dejen y ya está Hay que fecheckear todo eso Viene Kai'Sa creo No, no, Kai'Sa ni está aquí Colt y Tp, colt y Tp ¿Está balanceado esto? No, no Todo, ¿no? No, no No, no No, no No, no Hostia, mi ulti otra vez Hostia Vale, hay que trabajar mis ulti, ¿vale? Acabamos, acabamos No, no No, no Alina, tío ¿por qué? Ya, esa torre está fuera, tranquilo ¿Habéis visto la mecánica de Thigston? ¿Te ofujo a la W? Bueno, que es que no es un ángel, no es un ángel. Ayer era Thigston, te ofujo, ayer te ha jugado Thigston, tío. Se ha marcado el Boquerón, ¿eh? ¿Cómo ganas esta artida? Son mejores obviamente, GG Boquerón, GG Boquerón. Buena partida de B10 con 1000 LPs clavados y dije, si me quedo 1000 LPs ganamos la serie, perdimos. Nos vemos después. Chau. 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 Chau.